en RúbenItá está está ohosh NICO Todo bien, todo está listo, ¿cómo vas? Yo aquí me ves. Otra vez bajo las luces y el sudor sobre la piel. Empiezo hoy a ver todo de nuevo, lo que ya vi y lo que aún pretendo ver. Mi canción siempre es la misma. Dale que se está, Bruno, dale que se está. A la copa del brindis le faltó contenido. Señoras y señores, final del juego en victoria. El cero de molde, empataron Tigre y Atlético Tucumán. Entretenido partido. Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. En principio los clubes manifestaron un acta que fue incumplida, que es una cuestión de los clubes con la AFA. Nosotros lo que hemos manifestado claramente es la deuda salarial, hemos expuesto claramente en las diferentes categorías la deuda, hemos expuesto claramente los clubes más endeudados y hemos traído la documentación en la cual se podría empezar a resolver esta cuestión. Yo creo que si no hay acuerdo, muchos clubes hoy están en sensación de pagos, por ende no se podrían cancelar los contratos y la actividad sería totalmente inviable. Una vergüenza me da, y miren que lo boté, quiero que le vaya bien. Pero no en el fútbol, en el fútbol, que lo dejen por favor, porque es una vergüenza la presión que está haciendo sobre los clubes para que seamos cada vez más pobres y él sacarse el gusto de que ganen plata los amigos de él con el fútbol, haciendo sus ideas de tal manera. Está recontra, recontra en la fútbol. No, es un hijo de puta, mirá, es un sinvergüenza. 68 por la negativa, es por la positiva, una por la negativa, es por la abstención y un miembro se retiró del recinto. O sea, es aprobada la moción, la recesión del contrato con fútbol para todos. No sé si confiar en mi corazón, la recesión del contrato con fútbol. Campeón, campeón, supercampeón, argentino, Yarud. Hablé con los muchachos del tribunal y que a los dos que echaron ayer no les den más lo necesito para jugar contra Vélez. Yo pensaba 3 y 2, como para que cumplan amistoso, y juegan con Vélez, ¿entendés? En amistoso y jugando con Vélez. Claro, claro. No, le tengo que dar un poco más a Marín que a Hermes, ¿viste? Pero si le gusta el partido, no le va a pasar, le juega, ¿entendés? El jugador con Vélez va a jugar, no olvidás. Con River, pero el partido no, eso es obvio, ¿no? Fijate ahí de dar gol, ¿no? Cuando te sentimos para tirar con el este, estás en el partido, no te digo que vos que estás dando mucho. El partido con Vélez. Sí. El jugador 28. Sí. Elis, ya no me lo tengo, no tengas duda de que estoy en el partido. No me arrepiento de defender los derechos de mi club, porque para eso entiendo que me ha votado el socio de Boca, para que a mí los intereses de Boca y de los jugadores que están en nuestra institución. Creemos que el fútbol argentino, gracias a Dios, tiene la posibilidad de tener, en este caso, tres ofertas. Las empresas en periodo son Mediapro, Fox y Turner y Despien. Vamos a proceder a abrir los sobres y nos vamos a tomar hasta el día jueves para analizar toda la condición de medios audiovisuales designada por los clubes. Y el viernes, esto va a ser ratificado en la asamblea que vamos a tener en el periodo de Apo. Y creo que hoy se ha dado un puntapié importante para que el fútbol argentino arranque y empiece un nuevo camino, el cual sea un fútbol grande. En fútbol, la idea nuestra es arrancar el 3 de marzo. Para esto, sobre todo los clubes del ascenso, necesitamos cobrar a continuidad para que los clubes puedan auxiliar en sus finanzas. La decisión es retener tareas, por la razón que no se ha podido cancelar la deuda con los futbolistas, que datan de hace cuatro o cinco meses y que, bueno, venimos reclamando desde el 3 de enero y que, lamentablemente, por diferentes motivos, los directivos de los clubes deudores han sido indiferentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Ronda Deportiva, el primero de este ciclo, 2017, que tenemos aquí, lo veníamos hablando con Pedro Fernández en el pase. Tenemos equipo renovado, una baja, muchas saltas, estamos cada vez más en la mesa, ya casi que en cualquier momento si traemos alguno más, no, por ejemplo, discúlpenme, Rachiti cuando venga no entra acá, así que Rachiti se va a tener que quedar fuera de cámara, ¿o no? Yo creo, a mí me dijeron que compre un serrucho. Imagínense que arrancamos el programa, primer programa del año, de este 2017, y Rachiti se apaltó. Así que imagínense por lo que puede llegar a venir, pero este muchacho, si ya arrancó. Prometió tantas cosas durante los seis meses que estuvimos en el 2016. Desapareció, por eso desaparece. A mí me quedan dudas, prometió volver, yo tengo mi duda, a esta altura del partido. No me dejen mentir, había unas 100, 200 personas de afuera que buscaban a un tal Iván Rachiti, y en realidad dijeron, ¿quién cubre Rosario Central? Yo por supuesto, dije yo, casi me linchan, Iván, vos estás de vacaciones allá con el calorcito. Sí, sí, lo estás pasando mal, Iván, la verdad que no tiene nada que envidiarle. Bueno, hablando de un poco del programa que vamos a tener hoy, esto es algo de lo que pasaba, cuando terminaba la fecha de 15 y todo lo que ha pasado. Y lo que va a seguir pasando, porque no me quedan dudas, que acá no termina la historia. Voy a presentar obviamente al equipo que nos va a acompañar en esta ronda deportiva 2017. Primero y principal, jugamos copa nosotros, porque pedimos tres cupos. Exactamente, tal cual, nos autorizaron tres cupos, está aquí el señor Martín, el Chavo Caruso, que va a estar con nosotros, fue conduciendo. ¿Cómo te va Martín? ¿Qué tal Juan? Muchas gracias por la bienvenida. Y sí, esperemos que dejen de pasar este tipo de cosas y empiecen a pasar las cosas que nos gustan, ¿no? Que la pelota empiece a rodar, el sueño de todos. Pero hay algo que mueve todo esto, que es, sin lugar a dudas, el dinero, ¿no? El dinero, los intereses, obviamente, no solamente del fútbol argentino, sino de los distintos dirigentes que están hoy en día en AFA, y que por eso también son responsables de que hoy en día, lamentablemente, el fútbol es una decaencia. Exactamente. Viejo conocido de la casa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señor? Un extraño escondido. Un hemorraje de placer, diría un amigo, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien. Muy buenas noches, bien, bien. Bueno, a nosotros nos toca la parte de Newell's, que tuvo las dos altas, parecía reforzarse a tiempo, de manera tempranera. Bueno, finalmente, recién en esta semana, pudo autorizar, por el tema del juez y demás, los contratos, y por eso recién fueron avalados para participar. Vamos a estar detallando eso, las bajas que tuvo Newell también, y todas las novedades del conjunto leproso. ¿Cómo le va, Marro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, recién algo hablamos, ¿no? Del reemplazo del señor desaparecido que está en una isla paradisíaca, me dijeron a mí, ¿no? Sí, él la está pasando bien, nosotros estamos haciendo el programa y trabajando como corresponde. Lo prometieron para el segundo programa, que esperemos que ya esté, una foto en Zunga. Yo le diré una cosa, si llega a haber una foto en Zunga de Rachiti, le juro por Dios que me levanto de este programa y no lo hago más, me voy. ¿Lo prometió? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lo importante. Un director técnico, sí, hay un director técnico nuevo. Hay un director técnico nuevo, pero un dirigente Rosario Central va en una de las listas de AFA, tema 1. Uno de los jugadores más importantes que tiene hoy en el plantel, uno de los referentes, se le puede ir a menos de una semana que comience el torneo. Qué guardo, ¿no? Qué golpe ese, ¿eh? Rosario Central, en los amistosos, no ganó ninguno. No, no es un dato menor. Y está el día y el horario para el redebut de Rosario Central en el torneo. Y también vamos a estar diciendo el hipotético equipo que pararía Paolo Montero. Más dudas que la semana pasada cuando parecía que estaban todas las certezas, los 11 iniciales. Hay más dudas porque hay jugadores que se recuperan. Veremos entonces. ¿Cómo le va Joel Limos a otras de las incorporaciones que hemos tenido? Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Bien? Hola, Juan. Muy buenas noches a todos y, por supuesto, al público que nos está viendo muy bien. Y con toda la información que ha dejado Boca y River este fin de semana y justamente los días de hoy, porque, por ejemplo, Boca y también River, a pesar de ganar sus amistosos, tienen varios lesionados. Así que este retraso en el torneo le vino bien a ambos clubes para, tal vez, recuperar algunos soldados muy importantes de cara a la fecha que viene, que es la número 15. Estuvieron amistosos nosotros el fin de semana. Exactamente. Boca venció por 1-0 a Argentinos, gol de Benedetto, que quiere sostener su titularidad. Y River le ha ganado 2-1 a Talleres con goles de Martínez y Mora. Y habrá que ver si llega a Triuzzi y a Lario. ¿Dentro de las incorporaciones hay boxeadores? ¿Cómo? ¿Dentro de las incorporaciones de Boca, hay algún boxeador? Hubo dos boxeadores durante la pretemporada. Por eso preguntó. Bueno, por el lado de Ricardo Centurón supongo que viene la pregunta, Franco. Y sí, supongo que sí, vamos a ver cómo lo llevan esto de cara a lo que viene. Pero bueno, ya tuvo unas cuantas. Ricardo Centurón desde que llegó a Boca, chocó su auto, ha llegado ebrio, post partido clásico en lo que fue el verano. Y se quiso agarrar a Piña en el hotel. Y se ha quejado por alguna sanción que le querían atribuir. Exactamente, sí, son varias las que tiene Ricardo Centurón. Y para colmo, el Pepe Basualdo, uno de estos días anteriores, había dicho que Boca con Centurón se había comprado una bomba de tiempo. Así que por si le faltaba alguna que otra declaración explosiva, él la tuvo. Natalito Vares, ¿cómo le va, señorita? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia que nos está mirando. Nos va a estar acompañando en las redes sociales, noticias no solamente del mundo deportivo, sino también de todo lo que está pasando hoy en día en la República Argentina también. Exactamente. Y para empezar, si quieren, vamos a decir los pueblos al cual Ronda Deportiva llega. Por ejemplo, Funes, también Roldán, San Jerónimo, Luis Palacios, Ibar Lucea, Ricardone, Lucio Belópez y Aldao. Ahora sí vamos a dar las redes del programa para que se puedan comunicar con nosotros. El Twitter es arroba rondadepor, también el Facebook, nuestra fanpage Ronda Deportiva y el WhatsApp 152 17 30 23. No pierdan esta posibilidad de comunicarse con nosotros porque hay temas muy interesantes. Exactamente. Hay que resaltar que vía Facebook estamos saliendo en vivo en estos momentos. Así es, estamos saliendo en vivo, así que pueden mandar cualquier comentario acerca de los temas que estamos tocando. Muy bien, vamos a comenzar con este programa de Ronda Deportiva y lo veníamos hablando un poco al principio, lo vimos en el clip de comienzo. Y hoy tendríamos que estar hablando ya de la primera fecha, no, perdón, de la decimosexta fecha, la primera fecha de este 2017, este semestre, que tendría que haberse jugado el pasado fin de semana. Que no se sabía, el viernes por ejemplo nos levantamos con la noticia de que se jugaba, después de que no se jugaba. Y aparte, Bogotá y Cruz ya en la ciudad instalada. O sea, Bogotá y Cruz voló, se quedó, Central concentró, en un momento dijeron, los de Central se fueron de la concentración. El árbitro llegando a la estación de servicio y avisándole fuentes oficiales que tenía que devolver a Buenos Aires porque el partido estaba totalmente superado. El mismo caso belgiano de Córdoba, la jugó a Buenos Aires para jugar con San Lorenzo y le pasó ese año. Sarmiento, que tuvo que desembolsar, Sarmiento, 200 mil pesos con lo que le cuesta a Sarmiento tener ingresos. Ese es el tema, ¿no? Porque también, por ejemplo, creo que Central tuvo que pagar también el operativo policial. Mirá vos, mirá vos cómo termina. Para que se entienda la gente, un preoperativo, digamos. No había comenzado el operativo policial, pero a los uniformados que estuvieron en los días previos anteriores, recorriendo la cancha, viendo las diferentes medidas de seguridad, se le tuvo que pagar su trabajo. Y además también la ilusión de la gente, de ir por primera vez a la cancha, el hecho de 2017. Eso es lo peor de todo, porque la gente que mira el fútbol, que es apasionada, que es hincha del club, que quiere verlo, que ya está podrida, que abona la cuota todos los meses, se queda sin fútbol porque distintos dirigentes, jugadores, el gobierno nacional, el gobierno anterior, si se quiere también, son distintos factores que alteran que hoy en día realmente no estemos pudiéndonos sentar los fines de semana realmente lo que a nosotros nos gusta, que es mirar el fútbol. Obviamente que si yo pregunto cuál es el responsable máximo que tiene aquí, que no haya fútbol en la República Argentina, obviamente que va a pasar por los dirigentes. Pero ¿qué pasa con los jugadores, muchachos? ¿Por qué los jugadores salen a hablar ahora, o salen a hablar los días previos a lo que va a ser justamente el reinicio del campeonato? ¿Por qué no salieron a hablar antes? Entonces, si bien había clubes que se le debía mucho y había clubes del ascenso que estaban muy perjudicados, hasta se hizo, en este caso, una estructura de pago, ¿no? Porque se estuvo... Fondo solidario, un fondo solidario, esa es la palabra. En el que los clubes que cobran más, caso River, caso Boca, daban una de esas partes para justamente contribuir a este fondo solidario, ya no me molé así, pero era fondo solidario, lo hablábamos con él fuera de cámara, hasta cierto punto propio. Cuando alguien quiere donar algo, lo hace sin ningún tipo de interés. Me parece que el club que deja en el camino 8 millones de pesos, en algún momento, yo no creo en la buena voluntad. Bueno, estaba, no recuerdo el nombre, el delantero de All Boys. Sí, Vildosa. Vildosa, ahí está. Vildosa, ahí está. Exactamente, que hablaba justamente de esto, de la extorsión que resultaba este fondo solidario de decir, bueno, yo te lo doy, pero jugá, no importa las condiciones, el fin de semana anterior. De hecho, ahora los jugadores o los clubes cuando jueguen este fin de semana, que seguramente se va a terminar dando, no va a tener ese fondo solidario. Es decir, lo perdieron por no haber jugado en condiciones, a ver, no quiero decir miserables, pero prácticamente porque no le daban tiempo a organizar lo que corresponde a un operativo, a una organización de un partido profesional de fútbol. Se habló mucho de la rescisión de contratos de fútbol para todos, porque obviamente hay muchísimos clubes, porque, a ver, nosotros hablamos por ahí de los clubes y de lo que representa por ahí la televisación, y estamos hablando de lo mejor, y yo lo voy a saber decir mejor, de Boca y de River, que el presupuesto lo mejor de la televisación... Es el 8%. Representa, claro, casi el 10% representa. Y después tenés clubes como, por ejemplo, Temperley, que representa casi el 80%. Temperley es uno de los cinco clubes, si no me equivoco, que no le doy un peso a AFA. Claro, exacto. Pero, si no recibe el monto, tanto de la rescisión de contratos, como de la diferente cadena de televisión que se involucra en el fútbol, se puede llegar a fundir nuevamente. Tal cual. O sea, no le doy un peso a AFA, cumple, todos los meses, está peleando el descenso, por cosas futbolísticas, no de dinero. Y no hace renovaciones de otro planeta. Exactamente, no tiene grandes compras, pero puede llegar a fundirse. Un club que no dé un peso a AFA se puede llegar a fundir, porque justamente... Bueno, el caso emblemático fue el de Gimnasia y Tiro, Salta, que fue al descenso sin deberle plata a nadie, y clubes que se habían reforzado y endeudado, sin pagar lo que debían, quedaron en primera división. Hoy Gimnasia y Tiro está jugando a llegar. Argentina, claro, sería Federal A. Federal A. Bueno, y se da una cuestión parecida, no es para caerle a un club o al otro, pero independiente. Exacto. Debe millonar. Bueno, a ver, muchachos, hay que reconocer algo acá, porque cuando se renueva el estatuto, cuando ahora modifican el estatuto, después lo que termina pasando con FIFA, de que justamente de la idoneidad que tiene que ver con los candidatos, yo lo que no entiendo es cómo una persona como Moyano, que es presidente de Independiente, que es presidente del club, que más le debe a la AFA, porque es el club que más le debe a la AFA, sea partícipe de una lista, que sea partícipe de una lista, eso es lo que no voy, era lo que voy yo. Que también se hable de que Moyano quería ser el conductor de AFA en un momento. Ahí está, ahí está el tema. ¿A qué lado vamos? Ahí estuvo el gran tema, el tema de la idoneidad, y quién certifica esa idoneidad, porque si era Colmebol, había muchos, de esta lista que se filtró, que no iban a poder estar, ya sea por los negocios por derecha que tiene, en el caso Angelisi, hoy lo hablábamos y analizábamos, hay un código de ética de Colmebol, lo pueden buscar en la página web oficial de Colmebol, que prohíbe, por ejemplo, Angelisi, ¿por qué? Porque es de público de conocimiento que su actividad, sus ingresos, son de un bingo, un bingo, por ejemplo, es de pergamino, entonces prohíbe el código de ética que cualquier persona ligada a los juegos de azar, esté dentro de una lista. Bueno, hoy salió que Chiquitapia, justamente lo tenemos en pantalla, tiene una causa, una causa penal, y justamente el estatuto prohíbe que quienes tengan causas penales puedan participar de una lista. Claro, por eso la idoneidad, por eso no permite ese filtro de idoneidad, si se quiere, prohíbe que esos candidatos estén en las listas. Por eso pedían que sea el colegio de árbitros quienes certifiquen esto, obviamente... Vamos a decir una cosa, cualquier organismo argentino, cualquier organismo argentino va a estar en boca de todos y es el encargado de definir la dignidad de los distintos candidatos a presidente de AFA. No me queda ninguna duda. Y aparte, ¿dónde está la transparencia? O sea, tiene que ser FIFA el que obviamente sepa regular ese tema. Tampoco mucho puede... Obviamente, pero a ver, pero entre todo lo que tenemos, bueno, que por lo menos FIFA sea el encargado de... Bueno, el FIFA no está tan limpio. No, obviamente. Pero hablamos de Chiquitapia, sabemos que esto es un concurso de intereses, ¿no? Porque todos buscan... Chiquitapia está con Angelice y Moyano porque les garantiza a estos dos pesos pesados gran parte del ascenso, gran parte de esos votos. Totalmente. Y hablamos en el comienzo de una lista que va en paralelo, que está compuesta por Lewin, quien dejó de ser presidente de Timberlake, Tinelli, otro peso pesado, Don Ofrio, y bueno, en las últimas horas se ha sumado Raúl Gámez a esta lista. Así que tiene tiempo hasta el miércoles para hacer ese ascenso. Estudiantes también parece que se va de la lista de Tapia a la de... Veranda tiene un buen típulo con Don Ofrio. Exactamente. También, a ver, me parece que lo de Tapia va por el lado del peso propio de los clubes. De hecho, presentó a Vales a Mansalva, es decir, todos los clubes de ascenso estaban... Sí, cierto consenso. Exactamente. ¿Qué hizo Don Ofrio y qué hizo Lamens, que hicieron todos los disidentes? Apostar a un tipo que está limpio, del cual el ambiente habla muy bien, más, me parece, por marketing... Por buena prensa. Sí, sí, sí. Por buena prensa y que no está ligado a lo que sea un club grande, que sea antecedentes, no sé si turbios, pero raros, dentro del fútbol. Ahora, muchachos, yo le quiero hacer una pregunta. Muchachito también, estoy acostumbrado a nadie. Está bien, muchachos. De hablar de los jugadores, de lo que pasa con Marchi, que para mí es una persona impresentable, de cualquier punto de vista de donde se lo mire. Para los mismos jugadores durante mucho tiempo fue impresentable. Y bueno, ¿por qué salen ahora los jugadores, muchachos? Déjenme pensar mal, por favor. Para mí, porque le tocaron el bolsillo. Y sí, totalmente, yo coincido con lo mismo. O sea, termina dando la sensación esa, de que ahora, de que antes la deuda era con los clubes del ascenso. Bueno, los clubes del ascenso, nadie le daba bolsillo. No pincha ni corta. Cuando le empiezan a tocar el bolsillo ahora a los grandes jugadores, de los equipos grandes, de los equipos de primera división, ahora están en sí a solidarizarse con los demás clubes del ascenso. Entonces, eso es lo que no pudo llegar a soportar yo. La hipocresía pura que reina en el fútbol argentino, ¿no? ¿Por qué? Como alguien que hace cuatro meses que no cobra, recién ahora se cobra. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del problema de Colón, del problema de Colón en su momento. Y justamente Marchi, fue el que le dijo no ser presente. Hoy mismo justamente habló. Sí, exactamente. No se hace cargo. Entonces dijo, no se presenta, no se presentaron, perdieron los puntos, después tuvieron que hay un partido de desempate, terminan perdiendo la categoría. Da la casualidad de que pierden tres puntos contra Rafaela. Lo que pasa también con Quilmes, lo que pasa también con Quilmes. Teudor crónico. Y yo voy a decir una cosa, porque no solamente voy a hablar del tema de pagar y el tema sueldos. Cuando se partió, lamentablemente, la cabeza contra el paredón, Emanuel Ortega, por más fuerte que así suene, no salió ninguno de los jugadores a solidarizarse. Ni el mismo Marchi. Ninguno, ni el mismo Marchi, no salió nadie. A seguir por la seguridad dentro del campo de Puebla. No se paró ni el fútbol. Entonces, me parece que hablar ahora de que los jugadores, que está bien, a ver, hay que reconocer una cosa, son trabajadores, se les pide obviamente que se les pague el sueldo que los clubes firmaron, pero ahora tampoco vengamos a hablar ahora y vengamos a darnos de solidaridad, como los jugadores quieren hacer, porque en el momento que realmente tuvieron que salir a solidarizarse, no estuvieron ninguno al tanto y no estuvieron ninguno a la altura. Entonces, eso es lo que me termina molestando a mí. Yo creo que la... Y le termina molestando en el momento, ¿no? Obviamente, el fútbol argentino. La forma en cómo se plantea, yo creo que coincido con vos, Juan, la forma en cómo se plantea. Si vos decís, reclamo lo que me corresponde, está perfecto. Pero no digas que vas por solidaridad. Si cuando te tuviste que poner solidario con un compañero, no lo hiciste. Bueno, Nati, me lees las vías de comunicación, obviamente, toda la gente que quiera comunicarse con el programa Ronda Deportiva, ¿cómo lo puedo hacer? Así es, guía Twitter, lo pueden hacer, arroba Ronda Deport, también en Facebook, nuestra fanpage, Ronda Deportiva, y también al WhatsApp, que ya están llegando muchos mensajes, en instantes los vamos a leer, 152 17 30 23, pueden mandarnos mensajes, las líneas están abiertas. También hay un fijo, de acá del canal, que es 0341 23 104 44. Perfecto, entonces, bueno, vamos a hablar de Newell's, vamos a hablar de Newell's, porque hay muchas cosas, todo lo que pasó, que no tuvimos nosotros, pasaron muchas cosas, pero tiene caras nuevas, se está tratando de preparar, y preparar para pelear el campeonato, imagino yo, ¿no? Y bueno, a ver, el presidente Eduardo Bermúdez, justamente le bajó un poco el tono, haciendo o marcando, justamente, que cuando asumieron, estaban peleando el descenso, tuvieron que adelantar las elecciones por este motivo y demás, y ahora, exactamente, ahora están cambiando las condiciones, obviamente, en la parte alta de la tabla, escolta de Boca junto con San Lorenzo, que obviamente prefiere que cede, pero si no, hay que bajarle un poco los decibeles al tema. Parecía que, cuando comenzaba la pretemporada, Newell's venía más que bien rumbeado, porque se reforzó de manera inmediata, dos jugadores libres, a ver, para lo que es el mercado local, a un precio módico, y para lo que podía gastar Newell's, obviamente, como fueron José San Román y Jacobo Mancilla, ambos libres, uno proveniente del fútbol holandés, y el otro de Olimpo de Bahía Blanca, donde se le venció el contrato, y luego surgió la posibilidad del tercer cupo, ya sea por la lesión de Tevez, y también, forzado, obviamente, por la rescisión de contrato de Matos. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, no está, justamente, en un buen momento económico Newell's, por eso... ¿Tara contra él? No, para nada, el tema del conflicto con los empleados, hoy recién recibió un dinero importante con el cual pudo saldar esa deuda, con el cual, bueno, desistió, más allá del pedido del técnico de Diego Osela, de traer un delantero de área. ¿Por qué? Porque estaba... Ah, no iba a Matos. Exactamente, el tercer cupo se le habilitaba por la lesión de Tevez, y quedaba solamente Ignacio Escoco. Hacía referencia a Diego Osela, justamente, a que en partidos que no estuvo Escoco y no estuvo a Matos por la lesión, tuvo que recurrir a un falso 9, en su momento amoroso, en su momento a Maximiliano Rodríguez, y que no era lo mejor tampoco poner a Ticera. Claro. A ver, si hay algo que no se Osela, es poner Chico. Se le pedía mucho a Osela, ¿no?, que utilice jugadores de la reserva o jugadores de Cantera. Bueno, a ver, los dos jugadores que trajo fueron, o tienen, mejor dicho, 28 y 29 años, San Román y Mancilla, respectivamente. ¿No le gusta probar este, inexperimental? No, no, no. De hecho, si uno ve y analiza, no hay muchos jugadores que hayan tenido rodaje de divisiones inferiores. Salvo Escobar. Obviamente, Escobar, en caso de una alternativa, ha tenido algún que otro partido Ticera, ha tenido algún que otro partido Fertoli, Jalil Elías, Isnaldo también, que hoy en día está en conflicto, y bueno, se quedó con los dos refuerzos que ha tenido. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Obviamente, como sabemos, está intervenido Newell Solvois, está bajo la supervisión del juez Belicia, quien recién aprobó en esta semana el contrato, tanto de Mancilla como de San Román, y la polémica venta de Ezequiel Unzain. ¿Por qué tan polémica la venta de Unzain, che? A ver, si a usted, el medio un paro de empleados, que no se levantaba porque no había dinero. Tal cual. Tan sencillo como eso. Sí. ¿Qué llegó? Una oferta de Defensa y Justicia, que tenía un arquero que perdió el puesto con un juvenil, Agustín Rossi, que terminó en Boca, y Arias había quedado relegado. Llegó una oferta por el arquero, el joven arquero de Newell, que había tenido buen rodaje con Lucas Bernardi, una de las pocas cosas rescatables del paso de Lucas Bernardi, y luego de la fractura en la bombonera, no había tenido más partidos oficiales. Lo que sucedió a posteriori es una oferta del 50%, una cifra que a priori le resulta irrisoria. Bueno, la oposición de Newell lo catalogó como una falta de respeto. 393 mil pesos, según informado por la página oficial de Newell, perdón, dólares, no pesos, brutos. Eso quiere decir, hay que deducirle los impuestos por el 50% del pase, más una plusvalía. Esto quiere decir que Defensa y Justicia tiene la obligación, o mejor dicho, no puede venderlo por menos de 2 millones de dólares. En ese caso, le corresponde la mitad, o sea, un millón de dólares a Newell en Soños. Estamos hablando fuera de cámara, hoy por hoy Verdén venderá un arquero, y más a la edad de un Sain, en 2 millones de dólares, en Defensa y Justicia, bastante difícil. Defensa y Justicia no vio nunca por 2 millones de dólares. Hay que pasar la historia y... Brian Fernández se me dio en la cabeza. Sí, habría que ver los costos y demás, y obviamente si un arquero argentino, porque a ver, hay que analizarlo, tal vez el mismo arquero europeo tendría otro valor. Ahora, un arquero argentino para el mercado, que valga 2 millones de dólares, debe haber atajado una barbaridad de selección, si se quiere, pero atajó en otro club. No atajó en Newell. Exacto. No lo vende en Newell. Yo creo que lo que más me suena mal y feo es que se haya dicho que se vendió un Sain para pagar la duda de los empleados. O sea, vos estás vendiendo capital del club, 50% del capital del club a una suma ínfima, porque un Sain en su momento, atajando lo que estaba atajando, siendo titular en la bombonera, podía valer 2 millones de dólares. Sí. Hoy en día no sé si lo vale, o si lo va a valer en el futuro. A lo mejor va a valer en el mercado, por lo menos, no lo ve de esa forma. Y aparte, pagarle con eso a los empleados, o sea, vos estás vendiendo un jugador para pagarle a los empleados, te estás diciéndole a la gente, en la cara, no tengo un peso, básicamente. Sí, bueno, justamente hoy, por eso mismo se fue aprobado los contratos de Mansilla y de San Román, porque hubo una venta de por medio. Si no, estaba contrayendo deuda a Newells y no creo que se lo hubiesen dado tan fácilmente. Ojo, está bastante en boca de todos el juez Belicia después de lo que fue el contratado de vínculo y demás del torneo pasado. Nati, ¿vas a decir algo? Sí, vos recién decías que Newells está segundo en la tabla de posiciones y en declaraciones Bermuda, el presidente de Newells, decía que Newells es la sensación del torneo. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, 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 a ver. Va a pelear el campeonato, jueguesela. Sí, sí, va a pelear el campeonato, sin duda. Sin duda, sin duda. Muy bien, lo tenemos grabado, ¿no? Sí, sí, lo tenemos grabado. Que no sea otra promesa incumplida. Sí, por favor. No, 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 no. No sentiremos la presa ahora. No, 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 yo le voy a comentar. No, 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 yo le voy a comentar. Voy a comentar, Nathalie, el señor Iván Rachiti, que no está, apareció, después cuando revisé su celular, apareció, prometió que Rosario Central iba a ser el campeón. Muy cobarde. Rosario Central está a vigésimo segundo, por lo cual, si en la lotería da números, a Rachiti le salen letras. Entonces, por eso la... Usted no se quiere quemar, eso. No, 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 va a pelear el campeonato. No digo que va a salir ni primero ni décimo, va a pelear. Yo voy a hacerme cargo de algo que dije, creo que me va a tener que acompañar forzosamente. Sí, a ver. Yo me acuerdo, primeras seis fechas del campeonato, rivales de Newell, clásico de por medio. Sí. Dijimos, si Newell no saca tanta cantidad de puntos, o si pierde tantos partidos, o se le hace baja. Yo le dije a ustedes, ¿qué pasa si los gana? ¿Qué pasa si gana el clásico? Se prende. No, seguro. Se prende. Terminó haciendo... Terminó realmente pasando lo que todos nos lo quieren. Recordemos que nos sacaba mucho ganar el clásico. No solo el clásico, tenían medio San Lorenzo, River... Y lo pasó a todos. Y lo pasó a todos. El único que perdí fue con Racing. Va a pelear el campeonato, dijo Sarru, va a pelear el campeonato. Con Boca va a pelear el campeonato, Joel, ¿usted qué dice? Yo creo que sí, a Boca no le queda otra cosa, ¿no? Bueno, a Boca no le queda otra cosa, pero por otro lado también Boca va a estar tismado por la salida del campo. Ustedes, ¿qué parece? Y eso va a ser... Que dicho sea de paso, jugó el fin de semana. Sí, jugó el fin de semana e hizo un gol. Sí, jugó un picadito en la esquina, contra un paracuador, y paniqué eso. En la competitiva. Exactamente. Primer gol, ¿no? ¿Cierto? Primer gol que marca, segundo partido de juega. Dos asistencias. En el primer partido ya quedó David Gio Moré. Ya quedó afuera de la única Copa Interesante. Exactamente, que era la Champions League. Bueno, ¿qué pasa con Boca, Joel? ¿Qué pasa con Boca con este Guillermo que trata de buscarle la mano al equipo, pero hay veces que le generan un poco más de dudas que certezas, ¿no? Me parece. Sí, bueno, veníamos discutiendo, fuera de cámara obviamente, todo esto, y bueno, lo de Boca, la principal duda me parece que ahora pasa por el tema del arquero. ¿Por qué por el tema del arquero? Porque se venía mencionando que Alex Werner iba a ser el arquero titular de Boca en lo que iba a ser el campeonato. Pero, ¿qué pasó? En los últimos dos amistosos atajó a Agustín Rossi. Claro, ¿qué pasa? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué pasa ahora? ¿Le saca el puesto a Werner? A mí me da la impresión de que va a atajar a Agustín Rossi, más teniendo en cuenta que Werner a fin de año, perdón, a mediados de año, ya se tiene que volver para Templo Madrid. Y ya desde ahora, el Cholo ya lo está pidiendo desde ahora. Sí, a pesar de que, bueno, surja la posibilidad de que se pueda renovar el contrato, lo veo muy difícil realmente, por lo que justamente decía el Chavo, que aparentemente el Cholo Simone lo va a querer entre sus filas. Y por otro lado, hay que decir que Boca ganó una amistosa contra Argentinos el sábado y fue con gol 1-0 de Benedetto, quien me parece que va a firmar un poco su titularidad. Es otra de las polémicas, ¿no? ¿Quién va a ser el 9 de Boca? ¿Benedetto o va a ser... ¿Usted qué dice? Puede ser algo. Va a ser Benedetto. Va a ser Benedetto para usted. El 1 cede y en el otro mantiene, me parece, ¿no? Porque me parece que lo de Axel Werner era una fija durante el verano. Va a atajar Werner, estoy probando a Rossi. Bueno, cuando dicen que los partidos de verano, los partidos amistosos no sirven, bueno, ahí estás así, porque le terminó generando dudas. Tuvieron que salir urgente a buscar un arquero, por lo menos para que compita el puesto con Werner, pero porque también la competencia hace crecer a lo mejor, ¿no? Yo creo que se lo ha matado de forma innecesaria a Werner. Me parece que es mucho mejor arquero que Rossi. Y me parece que Werner tiene que ser el arquero de Boca. No me quiero meter en el camino. Bueno, vamos a ver. No le mostró nada a Werner todavía como un parámetro. Sí, tiene dos partidos. Exactamente. Rossi y Werner también. Pero Werner tiene seis. O sea, Rossi tiene dos amistosos. Werner tiene seis partidos oficiales. No es que tiene... No es para mí. Es cinco parámetros. Bueno, me tocó verlo en cancha a Werner. Y la verdad que con los pies... ¿En cancha de quién? Es bastante... Exactamente. Pero lo que pasa es que... Es por ahí el tema que... Es la seguridad que tiene un arquero jugando con los pies y el otro la diferencia. Claro. Pero Boca no es un equipo que juegue por abajo que sea como un equipo de Martino. No, pero prefiere una salida un poco más limpia. De hecho se lo contrató a Rossi por eso. Bueno, dijimos que se fue el Tevez. ¿Quién es el reemplazante de Tevez, Joel? Igual déjame hacer una cosa. Para terminar el partido. Sí, por favor. El primer programa ya voy a discrepar este... Pero me parece va. Sí, señor. Dice que va a sufrir, Joel, la baja de Tevez. Yo creo que el mellizo Barro Esqueloto y Boca en sí tiene un plantel amplio. ¿Usted dice que no va a sufrir la baja de Tevez? La va a suplir. La va a poder suplir. ¿Por qué la dice que un plantel muy amplio? Boca está en la posición que está por Tevez. No se olvide que hubo partidos que los ganó por... Tevez Sohn. Bueno, yo voy a decir una cosa. Nos hemos llenado la boca los periodistas a hablar de Tevez, de su momento, de cuando volvió. Que no era el nivel realmente que tenía que demostrar Tevez. Y este último campeonato, este último campeonato, este campeonato que estamos jugando, fue el mejor Tevez que hemos visto. La última fecha. Antes no venía rindiendo. No era el que esperábamos que... Era como todos pensamos. Empezó a matar el evento a poco. Sí, sí, sí. Los últimos partidos del 2016 sí fueron de una generación. Igualmente durante las primeras fechas, recuerdo partidos en que con una o dos jugadas, abría partidas o lo cerraba, pero por jerarquía, no por funcionamiento de Boca propia. Yo creo que fue... Voy a conseguir con el chavo. Creo que fue un alivio... Que se entienda bien, ¿no? De que Tevez se vaya de Boca para Guillermo. ¿Por qué? Un alivio para usted. Que Tevez se vaya de Boca. Para usted Guillermo está contento de que se fue. ¿Qué? 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 Guillermo, ¿cuál es el esquema que más le gusta? 4-3-3. ¿Cómo jugaba con Tevez? 4-3-3. 4-3-1-2. 4-2-3-1-2 porque Tevez... Con un invento de Tevez. No, no. 4-2-3-1. ¿Cuál jugaba con 4-2-3-1? ¿Pero no jugaba 4-3-3-3 nunca? Seguía jugando de la misma manera que está jugando ahora. Ahora te lo... Si no jugaría de la misma manera que está jugando ahora, entonces no hubiera puesto al jugador... ¿Cómo se llama? Junior Benítez. ¿Y Junior Benítez jugaba para afuera? Bueno. ¿La jura del enganche? Pero justamente Tevez es irreemplazable en ese esquema. Por eso. En ese esquema Tevez es irreemplazable. A lo que voy. Pero por el funcionamiento que tiene. Y no solamente eso, sino que potenció la vuelta de Fernando Gago que venía. Seguro. Entra el gol. Yo entiendo lo que dice Franco que desde el punto de vista táctico es más fácil para Guillermo acomodar las fichas que tiene ahora que cuando lo tenía Tevez. ¿Juar como quiere jugar? Exactamente. Con dos guines definidos. Tevez le provoca a tener que jugar atrás de Benedetto. Sí, exacto. Y hacer otro dibujo táctico a Guillermo Arroes que lo tengo. En eso sí. Pero lo que va a hacer ahora es nuevamente jugar con 3-5 como le gusta a él. En este caso van a ser Gago, Bentancur que es su especie de rueda de auxilio y Pablo Pérez que está lesionado y los volantes por afuera que son hoy en día los titulares Centurión, Pavón y el 9 de Benedetto. Ahora, Bentancur, ¿en algún momento va a aparecer? ¿Va a hacer algo distinto? ¿Va a demostrar que vale lo que va a... ¿A usted le parece que no vale? ¿Qué demostró? ¿A usted le parece que Bentancur no vale? No, no, que no vale lo que no quiere pagar. Marillizo es un buen plan. Bentancur es uno de los mejores jugadores que tiene este Boca. ¿Qué demostró? ¿Cómo qué demostró? ¿Qué demostró? Se fue Bentancur y se da en cuenta de que falta Bentancur a grito lo piden, por favor, para que vuelva después de que se fue al sudamericano. Yo creo que Bentancur es... Es uno de los mejores jugadores que tiene este Boca. Es el termómetro de este equipo. ¿El termómetro del equipo de Guillermo es Bentancur? Yo creo que hace un trabajo físico importante, Bentancur, que a lo mejor no le puede dar otros volantes de Boca. Pero todo a la hora del retroceso. A la hora del retroceso, sí. Pero después lo que es para mí... Es un favor importante. A la hora del armado y... Por ejemplo, yo lo he visto fallar a Bentancur, pases a dos o tres metros de un compañero. Con San Lorenzo, que casi le cuesta un campeón a Boca. Pero bueno, pero estamos hablando de que el pibe tiene cinco partidos en primera en ese momento, muchachos. El tipo ahora es titular, es una promesa, tiene la presión de jugar con la camiseta de Boca, porque no es lo mismo jugar con la camiseta de Boca que con la camiseta de Quilmes. Y bueno, y es un jugador que obviamente está en boca de todos. Es un pibe. Se le está pidiendo más a Bentancur en su momento que a Tevez. Están todos locos. A usted, ahora, yo le doy una pregunta. Yo le doy una pregunta, usted que habla de los millones que pide por Bentancur. ¿Usted piensa de que los dirigentes o los dueños de los otros equipos, de los equipos del viejo continente, de Europa, son tontos? O sea, que piden eso porque no le ven nada. Primero, primero, no se olvide que en su momento el que lo quería era la Juventus. Primero, la Juventus es una sociedad anónima que cotiza en bolsa. Por ejemplo, con el pase de Higuaín varió muchísimo la cotización en la bolsa. Sí, no, pero Higuaín sigue metiendo goles. Lo que quiera, pero... No, no hay negociado... Sí, sí, sí. Muchas veces... A ver, el pase de Higuaín hizo que las acciones de la Juventus en bolsa cotizan mucho más. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, futbolísticamente no sirve el equipo. Pero muchas veces el pago no quiere decir que sea solo futbolístico. Usted dice que le hagan dinero. No, 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 para no decirlo. No, 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 porque es todo leal. No está en la... No, no, no. No es argentino. No, no, esto sí. Quédese tranquilo que allá le hacen mucho mejor. Pero a lo que yo me refiero que muchas veces las derogaciones de dinero conllevan un análisis de mercado, no solamente de fútbol. Vamos a ir ya después, ¿eh? Vamos a ir con River, con lo que queda también de Rosario Central. Antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, antes de ir a la edad, obviamente, los mensajes que están llegando al Twitter, al Facebook, al WhatsApp, a todas las vías de comunicación, obviamente, de esta ronda deportiva. Así es. Bueno, tenemos un hincha de boca que está diciendo que Tevez es fundamental en el equipo y obviamente que se va a sentir la baja. Y sí, no me quedan dudas de que... Menos para Marro, para todos... Sí, sí, no Marro. Bueno, otro hincha también opina que Benedetto debería ser titular en el partido, el primer partido de Boca. Benedetto por encima de Boca. Sí. Así es. También tenemos otros mensajes, pero bueno, por ejemplo, ¿quieren saber cómo va a estar conformada la selección nacional para el primer partido? Vamos a estar hablando. Convocatoria. Discutible. Discutible. Al menos. Discutible. Ni que hablar de la discutible convocatoria que ha dejado Bauza. ¿Qué pasó por debajo, no? Sí, no, en todo este lío, en todo este lío Bauza hizo así. Disculpenme, yo vengo a tratar algo. Fue con el aporte y se fue. Claro. Era una polémica, el llamado de la besi y, como todos dicen, ¿y Cardi quién? ¿Quién se acuerda de Cardi? ¿Qué pasó con Icardi? ¿Qué pasó? Hasta Wanda Lara salió a hablar. Bueno. ¿Qué más tiene que hacer para que convoquen a mi marido? Representante de jugadores. Exactamente. Ahí están las vías de comunicación, entonces, Nati, para que sigan comunicando. Las repetimos, vía Twitter, arroba Ronda Deport, Facebook, la fanpage Ronda Deportiva, y si no, también al WhatsApp, 152-17-30-23. Para cuando volvamos, todo lo que falta de Central, todo lo que falta también de River, lo que ha quedado de Nivo, lo que ha quedado también de Boca, y también vamos a hablar de lo que veníamos adelantando, el tema de la convocatoria argentina, de la selección, qué es lo que va a pasar entonces con esta convocatoria que está dando el pato en Bauza, y con mucha información, tenemos Polideportivo, No se olviden de que os quito. Obviamente, el kiosquito de Franco Marro con el Polideportivo. Y dejamos agregar una importante donación que hizo la Fundación Messi, que es para destacar. Todo esto, cuando volvamos de la pausa, ya venimos con más Ronda Deportiva en esta noche que tenemos, de día lunes, por el Canal 4 Regional. Este año, Bingo Interclubes es una fiesta. Una fiesta de premios. Hay dos departamentos a estrenar en Rosario. Un BMW, camionetas de las primeras marcas, autos, motos, cuatrim, viajes al Caribe. Todos los días, 2.000 pesos en efectivo. Todos los sábados, un Smart TV de 50 pulgadas. Y todos los meses, un Fiat Mobi. Y cuatro motos. Bingo Interclubes es una fiesta, fiesta. De la familia más ganadora del país. Bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471 Sin una buena educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. Ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar En Grupo Ciudad Hogar, siempre tenemos mucho más para vos. Sabemos lo que buscas y lo tenemos al mejor precio. Compra en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. O llévate eso que tanto querés, hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Y con la tasa más baja del mercado. Además tenemos contados imbatibles. Te garantizamos el precio más bajo, siempre. Visítanos y enterate también de nuestras increíbles ofertas del mes, con hasta 50% de descuento. Grupo Ciudad Hogar. Todo a tu alcance. Señor abonado. Vilenet Group Sociedad Anónima informa. Primer vencimiento, del primero al 15 de cada mes. Segundo vencimiento, del 16 al 30. Si no abona a término, pasa a desconexión. Estando al día, participa de distintos sorteos mensuales a través de nuestra pantalla. Evite el corte. Óptica Falcolen. Dos generaciones de ópticos al servicio de la salud visual. Lentes de sol y recetado. Lentes de contacto. Terapia visual. Centrado y armado computarizado. Audífono. Aceptamos todas las tarjetas y mutuales. Podés pagar con Ahora 12 y Ahora 18. Óptica Falcolen. San Jerónimo Sur. Mis ojos. No demores más el crecimiento de tu negocio. Comenzá el año publicitando en el cable. Llegamos a 8 localidades. Miles de abonados. Más opciones en pautado. Asesoramiento y planificación estratégica personalizada. No esperes más. Asesor licenciado. Facundo Piantanida. Manager en comunicación. 0341-152-17-3080. 153-48-71-62. Empiezo hoy a ver todo de nuevo. Discutir lo que ya vi y lo que aún pretendo ver. Mi canción siempre es la misma. Caminar sobre la sien. Discutir lo que es injusto. 11 y media de la noche. Seguimos en Ronda Deportiva. Estamos aquí por la pantalla del canal 4 regional. Como siempre. Como ya durante el año pasado lo venimos haciendo. Siempre hay tantas conversaciones. Tantas peleas en los bloques. Siempre peleas. Siempre. Hay mensajes. Hay mensajes. Se están matando de los libros. De todo lo que ha pasado en los bloques anteriores. Todo lo que hemos hablado. Si quieren los nombramos. Por ejemplo. Emanuel Marro de Funes. Dice que tuvo que sacar la transmisión después de escucharlo de Betancourt. Eso es un palito del conductor. Me parece. Yo voy a seguir obviamente hablando de lo bien que juega Betancourt. Para mí es un poder extraordinario. No hay que quedan dudas. Ahora después cuando lo vendan o cuando explote Betancourt y todos se suban al caballo. Y van a decir y si. Claro. Como Caleri. Como algo así. Como Caleri que le están buscando club todavía. Acaba de saber que está en Funes ahora. Pero es de San Jorge. Ah, de San Jorge. Sí, sí, sí. Que lo tienen mucho. Le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo. Está viendo por Facebook. Por Facebook. Exactamente. Saliendo por Facebook también. No vamos a nadie. Estamos viendo por Facebook. Y además también. Emanuel opina que en la selección tiene que estar Tagliafico. Sí. Después lo vamos a hablar pero yo coincido. Por los laterales izquierdo que hay. Obviamente que son para tenerlo en cuenta Tagliafico. Pero hablando de quién tiene que estar la selección y demás. ¿Le parece que hablemos de las compra-ventas que hicimos en el central? Sí, ¿cómo que no? Yo le quiero preguntar primero de este central. Sí. Que usted me dijo no ganó un amistoso. Todo es malo. Parece que todo es pálida. No le encuentra al equipo. Se le va a gusto. No, las pilares. Se va a gusto. Hay una oferta importantísima. Prácticamente del doble. De que gana a gusto en Rosario Central. Jugar Copa Libertadores. Desesperado el chelo brasileño. Y un contrato extenso. Irse a jugar al fútbol brasileño. Por casi cinco años. Entre tres y cinco temporadas. Y a central le entraría cerca de un millón y medio de dólares. Por musto. Un millón y medio de dólares. Me parece poco para mí. Sí. Para mí. El tema es que le han ofrecido muchísima plata al jugador. El tema fue así. Sin lugar a dudas que el problema más grande que tiene el central no es que salga poco musto. Es el reemplazante. Es el reemplazante y es ya. Porque ya tenés a la vuelta de la esquina. Aparte tiene en contra que ya rechazó en el mercado de pasas anterior una oferta de la alabella de España. Fue así. ¿Quién me dijo que hubo una reunión hace algunas horas? Sí. Vamos a explicar cómo fue la situación. Por favor. Vamos a empezar como hicimos con Nafa. Esto empieza en el torneo pasado, en mediados del torneo pasado. ¿El mismo equipo? No. Oferta en la alabes. Bien. De España. Mucha plata también. Sí. Sí. Era mucha plata. Rechazado por Rosario Central. Sí. Eduardo Caudí le dijo, quedate. Sos prioridad. Te necesito. Siempre hay un jugador de esa edad. Siempre le dice, quedate. Pero... ¿Cuántos años tiene musto? Seis meses después es otra la situación. Porque musto ya es un jugador que ha surgido del ascenso y no ha hecho la gran diferencia económica. En el medio, renueva musto. Nuevo contrato, otros números, etc. Primera oferta hace un mes y medio atrás del gremio de Brasil. Cerca de un millón y medio de dólares también. Rechazado. Directamente a la comisión directiva fue la oferta. Rechazado. Hace dos días atrás, nuevamente el gremio. Nuevamente la misma oferta. Rechazada. ¿Qué hicieron los dirigentes del gremio? En el cual se les fue el 5, una de las figuras que tenían. A Europa. No tienen con quién reemplazarlo. Están a cuatro días de debutar en la Copa Libertadores. Vamos al jugador. Si por los clubes no podemos, vamos al jugador. Fueron. Tac. Teléfono. Damián Musto. Te ofrecemos el doble de lo que está ganando en Rosario Central. Musto, todo esto no estaba enterado de la oferta. No sabía lo que era la oferta del gremio. Sí sabía. Quédese tranquilo que sabía. No sabía lo que iba a cobrar. Ah, bueno. Sabía la oferta. Por eso digo. No sabía la oferta de lo que iba a cobrar. Cuando vio a los verdolagas, como dice Teo. Cuando vio a la plata. Se cumbió. Cortó el llamado al presidente del gremio. Sefarati. Carloni. No sé cuál de los dos ahora se veía. No, no. Con Brolia no se manejan tanto la parte final. Brolia está hablando del celular de Gámez todavía. Con Brolia. Están mandando WhatsApp. Sefarati, Carloni o Fatal Haif, que es el tesorero. ¿Cuál fue el comunicado? Mañana, a la mañana, a rollo seco, quiero reunir. Se reunieron. Se paró ante los dirigentes Musto y le dijo. No, no la pudo rechazar. Es irresistible. Esta reunión fue hoy a la mañana. Usted dice entonces que Musto se va de central. Yo hoy en día, para ver que estamos vivos, 23, 34 de la noche, te doy un 80% que Musto va a jugar en el gremio. No, jueguesela. No me digas 80%. Se va o no se va, viejo. Estoy podrido de decir 80% que se va o 20% que se queda. ¿En blanco o negro? ¿En blanco o en grises? Si está bien Musto, va a jugar en el gremio por tal vez. Bueno. Queda en el archivo. Queda en el archivo. Vamos a ver el lunes que viene si viene Franco Marro y vemos si... No, va a estar Iván Rachite. Bueno, usted va a venir también. Usted también va a venir. Usted también. No, no. Se uno no. Se uno no. Aquí tenemos a varios hinchas de central que están decepcionados. Acaban de enterar de esta noticia y bueno, es una baja importante en el equipo. Sí, totalmente. ¿Algún que otro insulto para...? No, yo en esa no tengo nada que ver. Por eso, que la comisión. Los insultos van a venir si Musto se llega a quedar en central. Ahí lo quiero ver. Es decir, de todo al señor Franco Marro. Estoy en la mía postura que mi colega y... A todo esto... Colegas, amigo y colegas. A todo esto, obviamente... Fue con presión. Sí, tal cual. A todo esto hablamos de Musto que a lo mejor tiene muchas posibilidades de que se pueda llegar a ir de central. Sí. Vinieron dos jugadores a reforzar al canal. Exactamente. Llegó José Leguizamón de Olimpia Paraguay. Defensor central, una de las figuras del clausura paraguayo. Aquí tenemos los montos. Fueron el 100% de José Leguizamón, 24.700.000 pesos. Es lo que costó el defensor paraguayo. Y la pregunta recurrente de antemano con el diario El Viernes. ¿Incorporación o refuerzo? Yo creo que es una incorporación con vistas a refuerzo. Yo te voy a decir una cosa. El hincha de central acostumbrado a ver a Torciglieri, a Gizzi, a Menose. Yo creo que viene Leguizamón y es un refuerzo. No por cómo conozca que juega, pero que venga un central. Que venga un central a este equipo de central, valga la redundancia. Un central como la gente, como se suele decir. No hay duda. Vamos a contarle cómo es juega este jugador. José Leguizamón es un central no tan alto. Una altura común, para decir, de los marcadores centrales. Con mucho gol. Con gol. Porque patea penales, patea tiro libre. Bien. Tiene una buena pegada. Es para que se explique, no es para que se le usen hincha de central, nada. Para hacer una comparación. En la salida es un pinola, digamos. Agarra la lanza. Sale a cortar líneas. Agarra la lanza y se va. Igual, déjame decirlo. Hay defensores que a veces exceden en su pegada, en su salida, y se olvidan de lo más importante. Exactamente. Y uno generalmente compra un defensor para que pierda. En este fútbol que le gusta el señor Zarrou, que es todo atacar, todo atacar, todo atacar. Hay defensores también. ¿Sabes que Zarrou es el del violín? Sí, sí. Le gusta el orquesto. Coincido con Zarrou. Muy bien. Perfecto. Acá pregunta, otra hincha de central, ¿en qué posición va a jugar Ferrari? ¿Ferrari? ¿Qué pregunta? ¿Vas a jugar primero? ¿Vas a jugar Ferrari? Está en duda. Primera fecha puede llegar a jugar. Está en duda. Está en duda. Está en duda. Si quieres le doy el equipo para... A ver, dígame el once, si ponele que arranca el campeonato este fin de semana, ¿cómo va a formar central? Es complicado. ¿Por qué? Hace una semana yo le decía el once derecho. Sí. ¿Por qué? Porque Coleman estaba lesionado y José Luis Fernández estaba lesionado. Estos dos jugadores tienen grandes posibilidades de llegar al día domingo. Cambió el día, hincha de central. No va más el viernes, no abre la fecha de recuerdo central, sino casi que la cierra. El domingo. El día domingo a las 21 a 15 horas va a estar regresando el fútbol al gigante Arroyito. Y los once de Rosario Central que pueden salir a la cancha son... Rodríguez. Rodríguez. Muy cuestionado de los amistosos. Salazar, por el lado derecho. Pinola. Una buena noticia para... ¿Pinola de dos o de seis? Pinola de seis. De dos, José Luis. Perfecto. José Luis. José Luis. José Luis. José Luis. Por la izquierda va a estar Villagra. En el medio de campo ahí surgen las dudas. Porque por la derecha puede estar Carrizo o Ferrari. Carrizo la otra incorporación que le cuento al hincha de Rosario Central que el 20% de Carrizo salió 12.900.000 pesos. Qué bárbaro. Algo así como 800.000 dólares. Qué bárbaro. Es decir que ahora Central tiene el 60%. Exactamente. El 60% del jugador. Se queda con los derechos federativos también. Por lo tanto es jugador de Rosario Central. Ferrari o Carrizo, volante por derecha. Quiero saber el medio. La compañía Martínez, quiero saber. ¿Martínez o Colman? Sí. ¿Musto o Martínez? Usted dijo que Musto lo iba a dar así de vuelta. Martínez-Colman van a ser los dos. Martínez-Colman. Martínez-Colman. Martínez-Colman llegaría 10 puntos. Martínez-Colman va a llegar, no sé si 10 puntos, pero va a llegar a jugar. No sabemos cuánto, pero va a llegar a jugar. Y por el lado izquierdo lo llega. Martínez-Colman puede llegar a José Luis Fernández. Si no va a ir Carrizo. Y Ferrari por el lado derecho. Y arriba creo que está más que confirmado, ¿no? Arriba son los dos que te puedo llegar a confirmar de que van a estar en el quedante arrollito Teófilo Gutiérrez y Marco Rubén. ¿Usted quiere saber cuánto salió Teófilo Gutiérrez? ¿Cuánto salió Teófilo Gutiérrez? Ya le digo. Que tiene contrato hasta mitad de año, ¿no? Exactamente. Y un préstamo. Teófilo Gutiérrez por el préstamo. Qué numerito. El hincha central del otro lado, por favor. A ver, si sufre del corazón, les pido que os cambie de canal o qué. Dígalo, dígalo. No lo encuentra. Tiene tantos números. No, no, sí, sí, está acá. A ver, le voy a decir. Teófilo Gutiérrez salió 10.760.000 pesos. El préstamo. Préstamo. Muy bien. Le pregunto, ¿y el premio que le debían, quién lo pagó? El premio que le debían en Portugal. Y central se iba a hacer cargo. O sea, está dentro de ese pariente. De 10 millones. De 10 millones, 760.000 pesos que se pagó por un préstamo. Bueno, bueno, ahí está entonces. Después obviamente te voy a seguir preguntando. Porque quiero saber cuánto salieron los centrales y a cuánto trajo a José Luis. Yo también le puse José Luis Zamón. José Luis Zamón, el premio. Pero vamos a estar obviamente hablando más de Rosario Centro. Cuando usted quiera. Me voy a River. Me voy a River porque... Hablamos de alivio. Hablamos de alivio. Porque a ver, en este momento, yo creo que River está más cerca de debutar en la Copa Libertadores que debutar directamente en Gallardo. Bueno, y Gallardo me parece que también hoy en día en el partido que más está pensando es casi, que te diría, que el del DIM. Porque está en el torneo, si no me equivoco, octavo o séptimo. Sí, sí, sí. Está bastante alejado. Y puntero. Puntero el DIM con una sola derrota. Hoy justamente estaba leyendo que los tres participantes que están puntero en sus respectivas ligas. Así de difícil. Y una de las figuras... Si me parecía uno, a priori por nombre, es que tenía un grupo accesible River. Muchos viajes. De Libertadores, o no. Exactamente. Muchos viajes. Viajes las principales de mi vida. Sí, los viajes lo van a gastar mucho, me parece, al elenco millonario. Y una de las figuras del DIM es a este piota. Exactamente, por el ejemplo argentino, pero que no llegaría al encuentro contra River. Así que, otro alivio para Gallardo. Otro alivio más, sí. Sí, y bueno, todo este ida y vuelta que está teniendo River, ha jugado un amistoso contra Talleres de Córdoba para justamente no perder forma futbolística. Y ha ganado 2 a 1, dentro de todo cómodo, con goles de El Piti Martínez y con un gol del uruguayo Rodrigo Mora, que siempre que lo pone Gallardo, siempre, viste, al menos un gol o siempre alguna buena actuación, siempre está dejando en la cancha el uruguayo. Y por el otro lado, también Gallardo espera saber qué va a hacer con alguno de los titulares, Caso Alario, Caso Driuzzi, que los tiene medio entre algodones y no sabe si van a poder llegar. Alario ya posiblemente esté descartado para lo que sea la primera fecha del torneo, si es que se juega este sábado, justamente, perdón, este domingo el partido. Domingo finalmente. Domingo 19-10, va a jugar River en el Monumental contra Unión de Santa Fe y están viendo, me parece que el que más tiene chances de llegar va a ser Driuzzi, que tiene un problema muscular. Alario, que ya hizo fútbol en el partido contra Talleres, me parece que lo esperan para que sea titular. Alario, la gran noticia es que se quedó, ¿no? Después le vinieron a buscar los chinos y le pusieron también un poco de plata. Hubo asusto ahora mismo. Y hablamos de fragilidad. Ni en Gallardo ni te cuento. Hablamos de fragilidad en la línea defensiva, más que nada, en la saga central de Rosario Central. River es otro de los que tiene también bastón de sufrimiento en esa zona y con un jugador, porque pagaron mucho, como Luciano Lolo, que lo pintaban como uno de los referentes y mejores defensores de fútbol argentino, que no ha visto acción, no solamente de ahora, hace ocho meses que no juega al fútbol de manera profesional. ¿Qué sucede con Lolo y con el reemplazante Lolo? Bueno, hay una buena noticia porque jugó para los suplentes en el partido contra Talleres que River venció 2 a 0, no se confunda. Este es el partido de los suplentes donde los goles lo hicieron Alonso y si no me equivoco, bueno, ya les voy a estar diciendo... El Juvenil, no se me viene a la cabeza. El Juvenil, el Juvenil, ha jugado para los suplentes. Y ahí está el otro jugador de cabeza que tiene Gallardo. ¿Y qué pasa con Mina? Exactamente. Que vino a ser el rey Arturo y terminó siendo el fútbol. ¿Usted me va a decir de la incorporación de Mina que me dijo fuera de aire? Sí, 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 que no fue un pedido de Gallardo. ¿Que no fue un pedido de Gallardo? ¿Para nada? ¿Cómo que no? No, 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 a ver, la incorporación de Mina no fue pedido por Gallardo. ¿Y por quién fue pedido entonces? Lo trajo la dirigencia. ¿La dirigencia? ¿La dirigencia? ¿Por qué lo trajo la dirigencia? Sí, y se ve que le ha gustado el partido contra Boca. Desde el final de Copa Libertadores. Ah, la deja todos piscando y no dice nada, eh. No dice nada. Se ve que le ha gustado en ese partido. Sí, gratis. Tenemos una pregunta de un hincha de River que nos está mirando desde Rosario, vía Facebook, que pregunta cuál va a ser la dupla de centrales. Bueno, hacia eso iba. Maidana está suspendido, por ende no va a poder jugar la fecha número 15 contra Unión de Santa Fe. Y lo que más se perfila hasta ahora es el Chico Montiel y Martínez Cuarta para ser la dupla de saberos centrales en River. Que ya han jugado juntos bastantes partidos en divisiones inferiores. Sí, pero primero es otra cosa. Y bueno, esto da muy claro a entender lo lejos que está cada vez Mina, cada vez más lejos de la consideración de Macero Gallardo. ¿Quién se refiere mejor, Boca o River? ¡Ah, qué buena pregunta! Bueno, ¿te acabo de hacer más fácil? Sí. ¿Quién fue el mejor equipo que se reforzó en Argentina? Para nosotros. Ajá. Muy difícil. Independiente. 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 Porque ocupó los lugares que necesitaba. Independiente. Nery Domínguez. Nerviti. Igual que Nerviti. Un generador de fútbol. Sí. Pero también... Un Nerviti que... Bueno, pasa que hay que ver con Independiente qué pasa, porque está Oland que... Y aparte se le fue el 6. Se le fue el 6. Se le fue a Colón. Lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver. ¿Qué va a pasar, eh? ¿Qué va a pasar, eh? Bueno, me estoy quedando sin tiempo y quiero obviamente meter todo. Nati, vos tenías información, eh. En este caso Fundación Messi tiene que ver. Así es, porque se anunció la partida de mil dosis, mil dosis para Argentina y las otras dos mil se van a otros países para el tratamiento de la hepatitis C. Exacto. Gracias a esto muchos chicos que padecen esta enfermedad van a poder curarse y además hace dos semanas que esta fundación también fue noticia porque se donó cuatro millones de pesos para un polideportivo de remedios de escalada a partir de Lanús, que bueno, estaba ahí intentando recuperarse. Así que bueno, lo ha podido conseguir. Es una noticia destacada que tiene que ver con el fútbol y que siempre hay que mostrarle y decir, ¿no? Exactamente, no todo pasa por el fútbol, ¿no? Obviamente que está bueno que se pueda llevar de ese lado. ¿Qué más tenía Lanús? Y también tenemos una noticia bastante loca, ¿no? De un hincha fanático de Central. Una curiosidad se puede decir, ¿no? Una curiosidad. Esto está bueno porque voy a decir hasta dónde llega el fanatismo de las personas, ¿no? Así es. Después en otro programa podríamos abrir un debate a ver qué es lo más loco que hiciste por tu equipo de fútbol. Sí, totalmente. No me caes en dudas. Bueno, este hincha de nombre Hugo congeló sangre de Aldo Pedro Poi en su heladera. Menos mal que no era un jugador de niúmen, ¿no? Lo trajo como todo lo que me hubiera dicho. Sí, sí, sí. Lo trajo con filtros domésticos, ¿no? No tenía que meter el frágil a la derecha, ¿no? Sí. Pero este hombre trabajaba en un laboratorio conocido de la ciudad de Rosario, un laboratorio privado. Sí. Y Aldo Pedro Poi, bueno, era uno de los tantos clientes que iba a hacerse análisis, crearon vínculos, hicieron amigos y bueno, pasó el tiempo, 40 años y hoy en día sigue teniendo la sangre de Aldo Pedro Poi. Le decía afuera de cámara que terminó mal la relación con la señora por este motivo. Exactamente, porque no era la única pasión congelar sangre. Se caía de maduro, ¿no? Era un mes tanto de tiempo también. Está en la mesa y dice, traeme el agua. Se encuentra con... Se la va a todo tipo de... Todo lo que pasaba lo congelaba. Exactamente, y bueno, tuvo algunos problemas con su esposa y ya no vivió en su esposa. No, no, no. No, no, no. Cuántos problemas. Hay algunos hinchas de Central que piden que esa sangre se la pueda poner a alguno de los jugadores que no tienen. Y podría ser... Ahora, ¿se sabe el objetivo de esto? Clonar a Spoi. Sí, no sé. Clonar sangre de Spoi, claro. Ídolo referente de Central, no le veo el sentido, pero bueno. Le podrá una gotita de whisky de enguaje. Raro que Poi haya accedido. Pero aparte, fue a abrir la heladera para sacar algo para comer. Ah, va a buscar los huevos, viste, va a hacer una tortilla y te da la sangre de que me voy a caldar. Una cosa impresionante. Lo tiene mucho sentido. Vamos rapidito, Mariano, con el Polideportivo a cargo del señor Marro. Rapidito, que ya estamos un poquito pasados de lo que es la hora de esta ronda deportiva. Y vamos a hablar del Polideportivo, todo lo que dejó este último fin de semana. Sí, porque perdieron los jaguares, la Superliga Rami. El rodanense Felipe Rey, le mando un saludo a la ronda. Exactamente, perdieron por 32 a 25. Una derrota digna, para decirla, como nos gusta decir a nosotros, porque es un equipo muy fuerte de la Superliga. Habían ganado el primer partido de los jaguares. Ahora se ubican con un partido ganado y una derrota. Empezaron bien. Empezaron bien. El nivel de juego va... Sí, se va a equilibrar con las grandes potencias del rugby, en el Super Rugby. Sudáfrica, Nueva Zelanda y los equipos del sur. Exactamente, en las franquicias. Exactamente. Y vamos, yo creo que si Rodri estaría acá, se estaría enojando con lo que voy a decir. Pero una pecheada casi histórica. Sí, 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 sí. En Argentina 15 contra Estados Unidos 15, porque la selección ganaba a falta de 6 minutos 27 a 13. Se consagraba bicampeona de este torneo y lo terminó empatando 27 a 27 con un try. Luego de 3 minutos que se había pasado el tiempo. Sabemos que en el rugby hasta que no haya una infracción o no se vaya la pelota afuera, no se corta el juego. Estados Unidos lo empató y por el punto bonus, por haber convertido más try en el torneo... Convirtió 4 try en Estados Unidos y 3 try en el torneo. Exactamente. Argentina se consagró campeón de este torneo de Argentina 15 contra Estados Unidos 15. Y es el segundo torneo que se organiza. El primero lo había ganado Argentina, como ya lo dije. Ahora el que hereda la corona, para decirlo de alguna manera, es Estados Unidos. Y vamos a lo que fue la derrota de Rafael. Lo que ha pasado el último fin de semana. Nos estamos quedando sin tiempo. Le voy a pedir, obviamente, a Franco Sarruz, que se la juegue. De lo que puede llegar a pasar, quién sabe cuándo, algún día, cuando comience el torneo. Confirmó el cambio de horario hoy a AFA, en caso de que se dispute la fecha. Para el día sábado va a estar jugando a las 17 horas en Florencio Varela, ante Defensa y Justicia. Sujeto a que en estos días se apruebe en AFA el contrato de San Román y Mancilla. Pero el once inicial sería, puede ser un origen en el arco. San Román, en caso de que lo habiliten, si no, iría el chico Escobar. Domínguez o Formigliano, la duda, porque Formigliano tiene una dolencia muscular, por el cual está en duda, es el que más en duda está. Moiragui y Neu en Paz, Bobril relegado por los partidos amistosos durante el verano. Quiñón, Sils, reemplazando a Pomelo Mateo, amoroso. El gato Formica, Maximiliano Rodríguez y la duda de Escoco. También tenía con alguna dolencia física y se cree que va a llegar. Si no, habrá que ver si el reemplazante será Fertoli, si será Figueroa, si sorprende con el juvenil Ticero. Perfecto. Lo último de River y lo último de Boca, Joel. Bueno, lo último de River es que el equipo que ya está casi delineado, aparentemente sería con Batalla, Moreira, la dupla de centrales, Montel, Martínez Cuarta y Casco por la izquierda, ocupando lo que sería el lugar que había dejado vacante de Alessandro, posicionalmente hablo, estaría jugando Nacho Fernández, integrando el doble 5, el doble pivot del medio campo, Poncio y Ariel Rojas, y por la izquierda el Pitti y Martínez, y arriba la duda de si va a llegar Alario o no, hasta ahora estaría jugando Mora y Aukki. Pero si llegaría tanto Alario como Druzzi, sería Druzzi y Alario. Los dos atacantes. Perfecto, entonces. Bueno, nos queda pendiente obviamente lo de la selección argentina, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder desarrollar, lo vamos a dejar para el lunes que viene. El 23 de marzo es el partido. El 23 de marzo es el partido, así que obviamente podemos hablar de los convocados y de todo lo que va a pasar. Para la gente interesada, el 8 empieza la venta de populares. El 8 de marzo, el miércoles. El miércoles. Que son caras. 350 pesos las populares. Perfecto. Acá de Monumental. Y en relación a la presionati, me adelanto, está Alavesi, no está Icardi. Está Alavesi, no Icardi, volvió rojo. Y no está Alario. ¿Rojo de qué va a jugar? Está jugando de 6. Está jugando de 6. Va a usar la... De todas maneras, Mourinho en la final de la Copa de Liga lo puso de lateral izquierdo. Y vos, si no me equivoco, también de lateral izquierdo en el último partido. Y mete un gol en el penúltimo. Exactamente. Bauz ha hablado con su referente, Mourinho, y le dijo que lo ponga de 6. Exactamente. Es la posición natural. De que se forman estudiantes. De 6. No nos queda más tiempo. ¿Me deja mandar un pequeño saludo a mi amiga Mariel y a su hija Cata que nos está mirando desde Rondán? Le mando un beso grande. Le mandamos un saludo grande también. Saludos que quiera dejar usted, señor. Para mí no, Viva Azul. Para su novia. No me trate de pasión. No, no, no. Yo no voy a estar. Al mejor estilo, Franco Marro. Primer programa. Primer programa. Nunca su hermana, Agustina, que nos está mirando. A toda mi familia, como dicen los chicos de la escuela. Yo lo hago, que le retruco. Un saludo para Maggie, que está del otro lado viendo el programa. Y también para Emanuel Marro y Juan Cruz Marro, mis hermanos, que lo están mirando desde San Jorge. Joel, saludos. Amigos, familia, mi mamá seguramente está bien. Estoy bien. Mi hermano. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nati, bueno, feliz día de la mujer, porque es el mes de la mujer el miércoles. Mara suerte. Pero, por favor. Todos los días. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Yo también le quiero mandar un saludo a mis amigas, mi familia, sobre todo a mi abuela, que ella es mi fan número uno. Muy bien. A todos lados. Gracias a Mariano Galán, que estuvo del otro lado, como siempre, bancándonos una temporada más. Veremos hasta cuándo dura, pero aparentemente va a estar. Le mandamos un saludo grande a quien está en Roland, que es Luciano Guerra. Le mandamos un cariño grande también, que está del otro lado. Y a Rachiti, que lo mira por tu vez. Y a Rachiti, que debe estar no sé en dónde. Debe estar abajo de una palmera. Una isla. Y a la gente que ha mandado mensajes, obviamente, y nos ha acompañado a lo largo del programa y esperemos que nos acompañe a lo largo del año. Totalmente. Nos reencontramos el próximo lunes. Se ve como siempre, hora 22.30, aquí por la pantalla del Canal 4 Regional, para reencontrarnos nuevamente con otro Ronda Deportiva. Muchas gracias. Que tengan una linda semana. Ronda Deportiva. Y el sudor sobre la piel Empiezo hoy a ver todo de nuevo Lo que ya vi y lo que aún pretendo ver Mi canción siempre es la misma Caminar sobre la sierra Voy a subir todo lo más que pueda Estoy con suerte todo lo que hacía para ti Mi canción siempre es la misma Gracias por ver el video